Me da gusto, me da gusto saludar al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Abelardo Pérez. Presidente, ¿cómo está? Muy buen día. Muy bien, Pérez. Gracias, buenos días. Bienvenido a este su casa y a este su espacio. Te agradezco mucho. Gracias, Pérez. Presidente, ¿no se reactivará la economía ya reperturarse o regresando a la normalidad en las actividades? Mira, obviamente sí, pero no será significativo. 269 municipios, estamos hablando del arribita del 10% de los municipios que tiene el país. Pero, ¿qué municipios van a ser? No van a ser capitales, no van a ser municipios importantes, no van a ser puertos, no van a ser centros de turismo. Van a ser municipios pequeños donde no ha habido contagios, presumiblemente porque no se hicieron pruebas y porque tienen alrededor otros municipios que no tienen contagios. Ahí no están las empresas, ahí no están las grandes industrias. Ahí va a regresar el pequeño negocio, el comercio, ahí no van a volver a generar empleos, no va a venir un crecimiento de los casi medio millón de empleos que acabamos de perder. Ahí no viene el crecimiento. Yo creo que es una medida paulatina de comenzar a abrir. Me llama la atención que empiecen estas medidas justo en el pico de la pandemia, donde estamos en fase 3 y nos han llenado de información de que en mayo es donde estamos en la cúspide de los contagios aquí en el país. Entonces, creo que es más un tema político de tratar de calmar a las masas diciendo ya estamos abriendo porque México está en pie, que un plan real de reactivación es ganar tiempo. Es decir, el 18 ya vuelven a la actividad de estos 269 municipios. ¿Por qué? Porque la República no pudo decir si regresamos a clases, que era la promesa. Entonces, como no regresamos a clases, si empieza la reactivación, está bien. Con eso ganan 15 días más para poder tener este famoso semáforo que va a estar en junio, que eso sí es lo que tenemos que estar analizando. Y por otro lado, los gobernadores van a tener la última decisión de si ordenan la apertura o no en cada uno de los estados, dependiendo cómo estén los picos de contagios en cada entidad. Presidente, entonces, no se reactiva la economía. Van abriendo, como usted lo acaba de decir, aperturando los municipios donde ni siquiera se tiene registro de contagio y que, por lógica, allí no hay industria, no hay comercio en sí, solo el local. Solo el local. Solo el local. Ahí no va a haber exportaciones. Ahora, también estamos en un mundo globalizado. Entonces, ¿de qué nos va a servir que abran alguna gran empresa, junio, julio, si no estamos sincronizados? Tenemos que tener sincronía entre los demás estados. Porque yo lo decía en la entrevista, podemos tener proveeduría, hablando de todo el país, podemos tener proveeduría en un estado donde hacen partes para una armadora o partes para alguna fábrica, en otro estado está otro de los proveedores, pero si no hay sincronía de que los dos abran, de todos modos va a estar incompleta la producción para estas fábricas. Y hablando de exportaciones, si las fronteras todavía no están abiertas, pues eso también lo puede complicar. Entonces, creo que hay que esperar eso. Sin embargo, es una buena noticia que empecemos a tomar actividad con todas las medidas adecuadas, porque el golpe de la economía ha sido muy fuerte. Presidente, entonces, a ver, ustedes como la Cámara de Industria, ¿cuáles son los municipios o cuál es la industria que comienza sus actividades normales? No hay, todavía no tenemos la lista de los municipios aquí en Michoacán, tenemos que esperar, según esto hoy iban a publicar esta lista de municipios y habría que verle, yo te aseguro que de la lista de municipios que den, tú no has dado notas de esos municipios los últimos meses, te aseguro que son municipios modestos, municipios que no están pintando. Los más grandes, Lázaro Cárdenas no va a abrir, tiene contagios, Zamora, Uruapan, Morelia, La Piedad, Marabatío, esos no van a abrir, tienen contagios. Entonces, si nos vamos ligados, nos vamos por la instrucción o por las indicaciones que dieron, esos no van a abrir y son los importantes. Entonces, sí va a haber un comercio local que va a abrir, pero te aseguro que esos tampoco cerraron. O sea, ¿quién ha estado regulando esa pequeña tiendita, tortillería, farmacia, que no han tenido ventas pero siguen abriendo, echándole ganas, porque esa es la gente que ha quedado desprotegida aquí en el país? ¿Hay preocupación? Mucha, mucha. Creo que lo que viene de la crisis económica, esa sí no se va a poder maquillar, no se va a poder ocultar que la gente no tenga dinero en su bolsa, no se va a poder ocultar que las cifras del Seguro Social se están cayendo en cuanto a empleos, no se puede ocultar la crisis que va a venir en la salud pública debido a los menos ingresos. Ya lo decía, soy Robledo, no nada más el fracaso que hubo con estos créditos de 25 mil pesos que llegaron al 20% de la meta que querían, sino que lo que sigue es que los menos ingresos que va a tener la salud pública debido a las menos cotizaciones y se va a venir a agravar la crisis que ya teníamos en un tema del Seguro Social. Entonces, creo que sí estamos muy preocupados, estamos muy ocupados en ver qué hacemos desde la iniciativa privada para poder reactivar la economía a través de cadenas productivas entre nosotros, asegurar el contenido nacional antes que el contenido extranjero, aumentar las exportaciones en lugar de importaciones. Tenemos que buscar el cómo. Estamos, hay que decirlo, estamos solos. Hay muchas voces en todo el país que le han dicho al presidente desde exigirle hasta pedirle que se una esta lucha, que nosotros, esta gran cruzada que tenemos cada quien en nuestra entidad para proteger el empleo. Tenemos tres, hablando solo de economía, tenemos tres niveles. Lo primero que queríamos hacer era no perder empleos, no queríamos despedir gente. Entonces, buscamos hacer negociaciones, etc. Lo segundo que queríamos era no cerrar a costa de lo que fuera, no cerrar, no matar el negocio. A lo mejor iba a estar la puerta cerrada, pero no matarlo. ¿Por qué? Porque eso nos llevaba al tercer punto. La reapertura iba a ser muy difícil. Una vez que una empresa cierra, que paras los motores, no es tan fácil como llegar al día siguiente, un mes después, y apretar un botón y que todo encienda. Porque tienen que reactivar inventarios, reactivar contratos, reactivar personal, etc. Entonces, la estadística dice que la probabilidad de que no abra o que no retome actividad una empresa es mucho peor si ya cerraste a si todavía estás operando aunque sea a mitad de turno. Entonces, esas eran nuestras tres prioridades en materia económica para que no fuera tan fuerte el efecto. Sin embargo, ha sido muy fuerte el efecto que tenemos en materia económica y tendremos que ver cómo nos enfrentamos a esta nueva realidad con una presidencia de la República que ha estado ausente, que ha estado viendo un México totalmente distinto al que tenemos y al que nos vamos a enfrentar. Presidente, de acuerdo al registro que ustedes tienen en el estado de Michoacán, con esta crisis económica que se ha registrado precisamente por la pandemia, ¿cuántas empresas han cerrado sus puertas? ¿Cuántas empresas se declaran en quiebra ahorita en esos momentos? Mira, declararse en quiebra todavía no, o muy pocas, y esperamos que así sigan. Sin embargo, hoy, por lo menos yo en Canacintra, debo de tener alrededor de 500 empresas que han o reducido sus horarios o tenido que negociar con sus trabajadores, con los sindicatos, para poder subsistir. Entonces, debe haber 500, 600 empresas que hoy, de todos los tamaños, obviamente, que hoy están muy complicadas y que están viendo a ver de qué manera van a subsistir. Algunas con estos créditos del gobierno estatal, que hemos estado gestionando a través de la Cámara, algunas con créditos de banca comercial, por el tiempo que se tardó Nacional Financiera en sacar estos programas. Entonces, estamos buscando de qué manera podemos ayudarlos. ¿Cuántas empresas han sido beneficiadas con los programas, precisamente, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, para reactivar la economía? En Canacintra debemos de traer como 150, 200 empresas beneficiadas por estos programas. O sea, ni siquiera el 50%. Está bien, pero también lo que tenemos que ver, y es algo que nosotros hemos vivido, yo tengo pláticas todos los lunes a 7 de la noche con mis agremiados, y lo que yo les digo es, a ver, tenemos que buscar también hacer bien nuestra tarea, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados, no estábamos preparados para esto, no estábamos preparados para en una semana poder entregar toda la documentación que nos piden, no estábamos preparados para enfrentar una situación de este tamaño. Esta pandemia nos encueró, nos encueró al grado de que muchas empresas no tenían su acta constitutiva a la mano, muchas empresas no tenían el aval, muchas empresas no tenían los requisitos que estaban pidiendo. Entonces, por un lado, creo que nos faltó a nosotros como empresarios ser más ágiles y reaccionar a esta pandemia que nos arrastró. Por otro lado, creo que los gobiernos deben de agilizar un poco los trámites para poder dar el dinero, sin embargo, entiendo que deben de tener garantías de que ese dinero va a volver y que no se vaya a fondo perdido. Y, por otro lado, creo que, y siempre lo he dicho, lo que está haciendo el gobierno estatal, lo que está haciendo el gobierno municipal, es insuficiente, es bueno, pero es insuficiente, y quiero decirlo bien claro, es insuficiente para el tamaño de problema que tenemos, sin embargo, tampoco pueden dar más. O sea, también tenemos que ser muy conscientes de eso. Les exigimos, y yo soy de las principales voces que les exige al gobierno estatal, al gobierno municipal, que hagan algo, ¿sí? Pero si 80 centavos de cada peso que pagamos nosotros de impuestos se van a la federación y eso no regresa, entonces tampoco podemos pedir más. También tenemos que ser muy conscientes, porque si no caemos en noticias que nos van a enfrentar como sociedad. Y creo que eso es de lo peor que todavía podemos tener. Porque, ¿cómo vamos a salir de esta pandemia, Pepe? Yo veo una tormenta perfecta, una crisis económica que ya traíamos antes de la pandemia, no es producto nada más de la pandemia, que se va a agravar después de la pandemia. Una crisis de salud impresionante. Un mundo cerrado, dependíamos de una globalización y hoy tenemos un mundo totalmente cerrado, aislado. Tenemos una crisis de seguridad a nivel nacional. Tenemos una polarización que se ha incrementado más con estos mensajes de la federación, de algunos seguidores del presidente Andrés Manuel. Dabas tu nota de reforma, que no sé de dónde venga, pero creo que en sí es grave que suceda, porque están atentando contra la libertad de expresión. Quien la haya mandado, quien la haya mandado. Entonces, estamos llegando a una crisis, a una tormenta perfecta, un caldo de cultivo que no habíamos visto en años y que creo que no estamos preparados para enfrentarlo como sociedad, como gobiernos, como empresarios, no estamos listos. Y aparte, estamos divididos. Presidente, si bien nos informa de que en Michoacán no tiene, valga registro, de empresas que cierran las puertas por quiebra, pero sí, estoy seguro y lo hemos visto, que hay empresas que han tenido que recortar personal. Otros que han hecho acuerdos con el personal para suspender sueldos porque no hay solvencia, no habrá ingresos, no hay forma de pagarle. Entonces, ¿qué tanto es el registro de personas que están en estas condiciones? Ahí están estas 500, 600 empresas que te menciono, ahí están, solo de Canasintra que tenemos... Pero los empleados están ahí. Ahí están ellos. Sí hemos, hay registro de empresas que les han dicho a los trabajadores, oye, no quiero pagarte cero, pero tampoco puedo pagarte el 100. Entonces, tenemos que negociar que vengas tres días a la semana y paramos la mitad de las máquinas o ya no vengas tantas horas, etc. Esas negociaciones sí se han hecho porque hemos encontrado solidaridad con los trabajadores que lo que no quieren es meterse en una bronca de demandas porque no es que los empresarios no queramos pagar, es que no hay dinero, no hay cómo pagar. Entonces, cuando no tienes dinero, nadie está obligado a lo imposible. Pero al final hoy estamos enfrentándonos a que si tenemos 10 pesos, tenemos que pagarle a nuestro principal socio que es el gobierno, con los impuestos, y esos son inflexibles, son duros con nosotros. Ya anunciaron que si hay retraso, si hay algún movimiento extraño, van a congelar las firmas electrónicas de las empresas y con eso nos pueden congelar cuentas. Entonces, tenemos que buscar cómo hacer rendir el dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues llegar con, desafortunadamente, afectar a los trabajadores porque el gobierno es inflexible. Entonces, ¿qué salen con un apoyo como el que da el Infonavit, por ejemplo? Y te dicen, a ver, el tercero, cuarto trimestre no lo tienes que pagar. Segundo, tercero y cuarto trimestre no lo vas a pagar. Todo lo puedes pagar en septiembre. Eso es bueno. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces nos da la oportunidad de que el dinero que tenemos ahorita lo podamos ocupar para el... Reactivar, reinvertir o buscar... No, pagar salarios. La verdad es que ahorita ni siquiera estamos reinvirtiendo. Es pagar salarios. Eso es ocupar la liquidez. Pero, ¿qué pasa? Llega septiembre y te dicen, págame tres trimestres. ¿Quién va a tener dinero para pagar en septiembre tres trimestres del Infonavit? ¿Por qué? Porque el dinero no es que lo hayamos guardado. El dinero es que, en lugar de dárselo al Infonavit, se lo dimos al salario. A la puerta. Claro. Entonces, y te dicen, pero no te preocupes. Si no puedes en septiembre, te doy plazo al 15% de tasa anual. Es, creo que es como lucrar con la familia, ¿no? Es como prestarle a un hermano con una tasa del 15% cuando la pueden conseguir en el banco al 10 o 12%. Entonces, creo que hay un divorcio tremendo de una falta de sensibilidad tremenda hacia el sector empresarial. Creen que todos somos grandes empresarios y se les olvida que el 70% de la economía en este país son empresas que tienen menos de 10 empleados. No son las grandes empresas con esos grandes apellidos de renombre que salen en la televisión todos los días a nivel nacional que tienen mucho dinero y pueden controlar el país o se pueden reunir con candidatos o se pueden reunir con políticos. No. El 70% de los que mantenemos este país, mantenemos estos funcionarios, somos empresas donde el empresario está buscando cómo salir adelante. No son empresarios malos, no son empresarios corruptos, no son empresarios que se beneficien de contratos de gobierno, no son empresarios que estén buscando el poder, son empresarios que están tratando de salir adelante. Y esos son los empresarios que han estado abandonados. No estamos pidiendo rescate para las cerveceras y para las armadoras de autos, estamos pidiendo dinero para pagar. Por la Profeco, por la cervecera. A ver, pero creo que el comentario de la Profeco es correcto. Bueno, no, no, es una fuente de empleo, ¿sí? De acuerdo a todo, de ingresos, impuestos y lo que sea. Y el error porque caímos de ser el principal exportador a ser un importador de cerveza por una falta de visión, son cosas que deben de dar coraje. Presidente, pero es un tema que de verdad no es primordial. Yo desde mi muy personal punto de vista no es como... La cerveza no, la industria sí. La industria sí, yo estoy de acuerdo, pero en ese sentido no nada más es la cervecera la que está afectada. Sí, claro. Usted lo está mencionando, por ejemplo, con su sector, o sea, eso es todo, ¿verdad? Pero, a ver, presidente, en este caso, ¿tiene registro, valga sus arremiados ahí de la Cámara, de trabajadores que hayan demandado ya a empresas por esta...? ¿O sí hay allí...? No, hay negociación, hay mucha sensibilidad. ¿Por qué? Porque también... ¿Sí hay sensibilidad? Sí, claro, porque el trabajador sabe que... ¿No hay registro, entonces, de demandas? No, yo no tengo en Canacintra. Y te voy a decir por qué. Porque el trabajador lo está viendo. No, todo el mundo sabemos cuál es la situación. Todo el mundo sabemos. Entonces, el trabajador dice, pues, esta línea de producción está apagada. ¿Por qué? Porque ya no sale producto, porque ya no hay compra, ¿no? Pues, están sensibles a que no hay dinero. Entonces, el trabajador está muy consciente de lo que está sucediendo. Y lo que notamos es que el trabajador también está cada vez más molesto por la falta de apoyo y la incertidumbre y el estrés que esto está generando. Entonces, tenemos que... Yo no me canso de hacer llamados a la federación. Yo digo, hay que... Muy claro, no buscamos apoyo para los empresarios. Los empresarios no... Ahorita estamos claros de que este año va a ser un año de pérdidas. Pero no queremos pérdidas laborales. Lo que queremos es que la federación se una a ese gran esfuerzo que estamos haciendo sindicatos, trabajadores, empresarios, para poder mantener la planta laboral. Hablando de eso, precisamente, ¿usted tiene la esperanza, este presidente, de que el gobierno federal, precisamente, ya cambie la estrategia en ese sentido? No. No. No, desafortunadamente no. Sin embargo, este no debería ser un tema de esperanza. Este debería ser un tema de obligación. Está administrando el dinero de nosotros. Y como obligación debería de voltear a ver a este sector que está bien afectado, a estos MIPIMES que están bien afectados y debería de buscar cómo los apoya. Acabe de dar un... Ya llegó a la cifra de un millón de créditos, de estos créditos del bienestar. Todo eso, no digo que esté... No digo que no sea necesario, no sé si bien o mal. Pero todo, principalmente, se va a informales. ¿Sí? Que ha sido un cáncer, un lastre que tenemos en competencia de este país. Entonces, sí le da un millón de créditos a la informalidad a través de su censo del bienestar. ¿Sí? Que podemos verlo como si fuera más programas sociales, finalmente, y está ampliando su base. Y a todos los que pagan impuestos... O sea, son votos. Sí, claro, claro. Y a todos los que se pagan impuestos. Ahí sí fue muy rápido, ¿no? O sea, muy rápido para sacar el censo y dar un millón de créditos. Pero todo lo que pedimos nosotros para la economía formal, entonces ahí sí no puede, no le gusta el tono, no está dispuesto. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de lo que está afectando. Y si no, el presidente de la República tiene la autonomía para decidir no hacerlo, pero que se haga responsable de la crisis económica sin precedente que está generando. Presidente, ¿algo más que agregar? No, Pepe, muchas gracias. Gracias por tu invitación y que el auditorio se siga cuidando. Poner especial atención en Lázaro Cárdenas y a los trabajadores mucha sensibilidad con sus empleos. Cuiden el trabajo porque va a estar mucho más difícil. Y si me permite cerrar, felicidades a los maestros. 15 de mayo. Hoy es el día del maestro. Felicidades a los maestros, pero no a todos. A los maestros responsables, a los maestros que están echándole ganas desde su casa, a los maestros que realmente se preocupan por los estudios. A los maestros que bloquean, esos no. Yo sí mando felicitar a todos, a todos los maestros, pero pues valga con una atención especial, valga una felicitación muy especial precisamente coincidiendo con lo que dice el presidente de Canasintra. A aquellos que se preocupan por el bienestar de los niños, que se preocupan por el bienestar del país, que se preocupan por, desde luego, hacer a aquellas personas de bien en todos los sentidos. Muchísimas felicidades a los maestros y, por supuesto, muchísimas gracias al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en el Estado de Michoacán, al licenciado Abelardo Pérez.